Como sabemos, acaba de fallecer en circunstancias muy extrañas el actor de Friends, Matthew Perry. Moni Vidente hizo fuertes revelaciones sobre una estrella internacional que supuestamente fallecería. Los fans apuntan a que ella dio en el clavo. Bienvenidos sean al canal que les cuenta la pura neta. Esto es La Neta TV. ¡Comenzamos! La astróloga Moni Vidente hizo una predicción hace solo unos días y los usuarios consideran que predijo el fallecimiento del actor de Friends, Matthew Perry, quien falleció este fin de semana. Esto fue lo que dijo Moni Vidente sobre el fallecimiento de un famoso. Hace unos días, Moni Vidente, en un programa en el que participa, señaló que veía a un artista de fama mundial que fallecería en la bañera de su departamento. Veo el fallecimiento de uno de los personajes jóvenes internacionales. Se quita la vida en la bañera o en el baño. El suicidio de uno de los personajes jóvenes internacionales se quita la vida en la bañera o en el baño. Del departamento o del hotel. Eso va a ser la noticia del año. Esa es la noticia del año, señaló la astróloga en su programa de internet. Los fans relacionaron los comentarios del avidente con el fallecimiento del actor Matthew Perry, quien era una estrella de talla internacional. También, el actor falleció en su jacuzzi y lo hallaron ahí. Los reportes policíacos aseguran que habría fallecido ahogado o que habría sufrido de un infarto. Las autoridades siguen investigando la causa de fallecimiento exacta. Sin embargo, Moni Vidente asegura que la persona que ella vio se quitó la vida. Pero por el momento se ha descartado dicha hipótesis, ya que no encontraron indicios de heridas específicas a este fallecimiento. Ni tampoco ingirió sustancias ilegales en la escena en la que lo hallaron. La familia del actor, sus padres, llegaron a la casa del protagonista, quienes estuvieron con la policía dentro de la vivienda. Luego de que la casa fuera rodeada por los uniformados y bloquearon la entrada con cinta amarilla como si fuera la escena de un crimen. Los fans de Friends están devastados por el fallecimiento del actor y han inundado las redes sociales con mensajes para recordar al hombre que dio vida a Chandler Bing en la famosa serie de Friends, la cual marcó a toda una generación en los años 90. Déjame en los comentarios conocer tu opinión respecto a esta noticia. ¿Eras tú fan del personaje de Chandler en Friends y te gustaba la manera de actuar y de dirigir del actor y guionista Matthew Perry? ¿Crees que esto es solo una coincidencia o realmente estuvo implicado en su propio fallecimiento dicho actor? Nos interesa conocer tu opinión aquí en La Neta TV, así que abajo en los comentarios déjanos tu opinión respecto a este tema. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones. Nos escuchamos mañana en la siguiente emisión de La Neta TV. ¡Hasta la vista!